A él jurará como a mí, en cuanto no tuve la catedral, y me quita la catedral, y me quita la catedral, y me quita la catedral. A él jurará como a mí, en cuanto no tuve la catedral. A él jurará como a mí, en cuanto no tuve la catedral. A él jurará como a mí, en cuanto no tuve la catedral.